Hola, soy Guillermo Fournier y en esta ocasión hablaremos sobre cosas que no debes hacer al hablar en público. En la última serie de cápsulas hemos abordado el tema de la expresión verbal, la comunicación efectiva y te he dado diversos tips, recomendaciones de cosas que debes observar, que debes hacer para que tu mensaje impacte en una audiencia. Sin embargo, y a modo de síntesis, en esta ocasión te daré algunos tips de cosas que debes evitar al hablar en público porque seguramente jugarán en tu contra. Número uno, ya hemos abordado el tema del nerviosismo que inherentemente existe en cualquier orador. Pues bien, te diría que una de las peores cosas que puedes hacer al dirigirte a una audiencia es precisamente expresar que estás nervioso. Es decir, me ha tocado observar a oradores que literalmente le dicen al público disculpen ustedes, me encuentro muy nervioso o no recuerdo bien sobre qué iba a hablar. Y caray, eso desde luego genera una percepción de que la persona no está preparada, que no domina el tema y desde luego esta percepción será muy, muy negativa. Yo te aseguro que el nerviosismo puede dominarse, la energía de la inquietud puede canalizarse para que tengas un desempeño excelente. De modo que jamás, digamos, admitas verbalmente que estás nervioso porque esto difícilmente te ayudará. Incluso te puedes poner más nervioso aún. Segundo punto, hemos hablado del reto que significa el realizar ademanes que sean armónicos, que refuercen la palabra. Pues bien, he observado, sobre todo en los oradores más jóvenes, que traen mucho entusiasmo, muchas ganas por impactar en la audiencia, que recurrentemente utilizan ademanes que técnicamente son muy agresivos para la audiencia. Por ejemplo, el señalar con el dedo índice al público es algo que jamás debes de hacer. Evita siempre este ademán porque es sumamente agresivo, es el dedo, digamos, que acusa, ¿no? Y de ninguna manera la audiencia se sentirá cómoda con este tipo de ademanes que tienden más hacia lo negativo. Por el contrario, como hemos visto en cápsulas anteriores, te recomiendo que tus ademanes sean extensos, abiertos, que muestres las palmas de la mano porque esto proyecta mucha mayor transparencia e incluso a nivel subconsciente proyecta honestidad. Entonces, evitar los ademanes que puedan resultar demasiado agresivos porque seguramente serán en detrimento de tu mensaje y de la persuasión que estamos buscando. Tercer elemento, evitemos desplazarnos o hacer movimientos erráticos que puedan ser distractores para nuestra audiencia. Por ejemplo, es muy común, y esto se relaciona con el nerviosismo, que el orador esté quizá moviendo los pies demasiado. Incluso parece un baile, como se dice, digamos, coloquialmente. Entonces, este tipo de movimientos de los pies, quizá de las manos, cuando hacemos gestos de acicalamiento, es decir, gestos con los que intentamos bajar el nerviosismo, estarnos acomodando el pelo, tocándonos la nariz, acariciando las manos, esos técnicamente se conocen como gestos de acicalamiento, se dan cuando estamos nerviosos y, por supuesto, que pueden ser un distractor para nuestra audiencia. Todos estos elementos comunican y es fundamental que proyectemos mucha, mucha seguridad para que logremos convencer a quienes nos escuchan. De modo que, en esta oportunidad, te he dado tres tips de cosas que debes de evitar por completo si es que quieres convertirte en un excelente comunicador. Soy Guillermo Fournier, los invito a leer mi columna semanal publicada en el Diario de Yucatán y a seguirme a través de las redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias!